Bueno gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video más de la serie de promos. Si no tengo malos cálculos, hoy estamos ante el episodio 215 de la serie. Así que sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal Gente. Estamos acá donde lo dejamos el otro día. Esta ciudad llamada Nuremberg, con destino a Praga, vamos en el día de la fecha. Son 270 kilómetros hasta el destino. Vamos a ir despacito porque tenemos una larga travesía, además tenemos que descansar. Así que no es probable que en el transcurso de esta rutita, mejor dicho, descansemos porque necesitamos descansar. Pero creo que tenemos gente en todas las redes, Discord y demás, para que puedan jugar conmigo el euro. Y todo lo que es todo lo demás, sí, Discord, ahí hay de todo en la descripción. Así que chequen abajito en la cajita de los comentarios, en la cajita de abajo. Así que bueno. Vamos acá a la derecha. Hay un turco por acá, así que es muy probable que nos veamos con un turco. Justo cuando empecé a grabar, justo cuando entré, mejor dicho, al euro, vi al turco, pero después vi que se iba. Iba para este mismo lado, ¿no? Llevarlo, mira, justo me toca el semáforo en Berganías. Ahí está el turco, mira. Vamos acá a la derecha. Lo que sí es respetar el semáforo, ¿no? No voy a ir al loco. Bah, podría haber pasado el semáforo rojo, no me meteré la multa, estoy seguro de eso, pero no me la quiero jugar ya que estoy muy justo. Estoy muy justo de money. Ahí. Si se están fijando, tengo 1900 euros. Vamos bajando. Ahí voy a acelerar el turco, ¿eh? Y vamos para el mismo lado con el turquito, amigos. No sé a dónde irá. Por ahí puedo ir para Múnich, puedo ir para otro lado, pero vamos a ir acá al principio, amigos. Bastante juntitos. Lo que sí no había pasado hasta la autopista es si es que lo pasa. Igual estamos yendo todos a la misma velocidad, mirá. Estamos yendo iguales. Ahí se va. Ahí se va. Ahí se va el turquito, sigue. Sigue, mirá. Sigue, mirá. Sigue. 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 Como ven el mapa, estamos yendo para Praga, después de Praga vamos a empezar a bajar de nuevo para abajo, hasta Linz, y vamos a ir a empezar a bajar, y vamos a intentar recorrer lo máximo que se pueda, mi intención es llegar al 30% lo más rápido posible, y al 100% no, pero al 50% se puede llegar tranquilamente. Es algo más, fuera de lo más factible, no piensan que no, pero es factible llegar al 50% de descubrimiento del mapa, obviamente hay que ir por rutas medias XD, pero, así todos estamos bien, y si ya grabamos más de 200 videos para ser más exactos, pues no es el número exacto de videos, así que venimos bien. A ver si se convozco un poco borracho, porque no hay nadie y no pasa nada gente, si no, no es que me van a matar, me van a bañar si voy así, no, no, no pasa nada. Obviamente que esta no es simulación lo que estoy haciendo, pero bueno. Lo que si voy a cantar esta velocidad, la de 94 o 95 en la gran mayoría de los videos, como parece una velocidad buena para vivir, y si pasa algo, podemos asegurarnos de lo que sea, de frenar y demás. Bien, ahí estamos pasando la frontera, gente. Pongo HD3 porque tenemos que pasar esta especie de control ahí, ¿no? O sea, había como un radar, por las dudas. Nos hace cosa de que me meterme una multa chida, y al meterme una multa chida me hubiera jodido la economía. Ya que tenemos muy justo, pues bueno, obviamente estamos pagando deudas buenas, y por ese motivo se me complica un poco. Vamos a dormir en Praga. Mira, iba a dormir acá, pero mejor descansemos en Praga, gente. Creo que va a ser lo más correcto. No sé si es correcto o no, pero bueno. O sea, me pegó un cono por ir en este banquilla antes ya. La verdad se me desvió el que está ahí, bueno. Bueno, ahí estamos, gente. Ya estamos en los últimos kilómetros de esta rutita. Ya estamos llegando a Praga, que es la capital de este país. Después de Praga vamos a empezar a bajar abajo hacia Linz. De Linz vamos a ir hacia Viena, de Viena a Budapest, de Bresen. Iremos seguramente para el lado de Rumanía, de Budapest, para ese lado. Ya quiero sacar esto para que ustedes lo vean. De Bresen podemos ir a Segret, Belgrado, podemos ir a Brazo. Pero podemos ir a muchos lugares y después ir hacia dos lugares que quiero ir sí o sí. Puta, me metí una mierda. Dos lugares que quiero ir sí o sí antes de que se termine esta temporada nuevamente, que es Kirkenes y el lado de Medio Oriente, ¿no? Son los dos lugares que quiero sí o sí otra vez conocer de nuevo porque me encantan esos lugares. Y está bueno, está divertido. Así que son dos lugares que voy a volver. Vamos a ver, sí o sí, uno puede volver ahora dentro de muy poquito tiempo. Ya que estamos yendo para ese sentido, ¿no? Estamos yendo para ese sector que es el de Medio Oriente con el camino ahora mismo. Para República Cheque esto es donde empezar a bajar, ¿no? Vamos a conocer primero que todo, bueno, reconocer nuevo este lugar porque me encanta mucho, Medio Oriente. Es un lugar interesante. Y después vamos para Kirkenes, conduciendo obviamente, ¿no? Podría hacerlo con cámara cero, viajes rápidos, etc. Pero mejor hagámoslo conduciendo. Así ganamos plata y demás, ¿no? Parece que me voy a comprar un nuevo camión, lo enloquece y lo mando para allá. Y servimos en ese país. 95.000 por hora Ahí estamos, ya estamos entrando en lo que sería Praga Puede ser que no haya nadie, pero es muy probable que haya gente Siempre que venía a este lugar hay gente en simulación, en cualquiera de los modos A ver, muy probable que no haya nadie ahora, pero tal vez sí, tal vez no Es que hay cheto los carteles acá de República Checa, eh? Muy loco y fíjense como la autopista grande hasta tiene banquina acá para... Por si pasa algo, mirá... Cotidianamente en las subidas cercanas a las autopistas o bajadas no hay este estilo No hay este tipo de trazada, que es una especie de camino de tierra en el cual más o menos Te sirve como para... si te pasa algo... Te puedes tirar a la derecha o algo por el estilo, no? No, tiene, claro! En todas partes creo que acá sí Y está bien este hecho Tiene un color distinto y eso está... chido Bajé la velocidad porque acá hay un radar a vía A ver si se fue, pero por las dudas No quiero meterme en problemas con las multas, pero la verdad que... No me apetece... chulo, como no hay nadie acá, me lo busco Pues sí que va a haber gente acá en República Checa En Praga Es como un lugar muy emblema para la gente acá Si lo vamos simulaciendo uno ahora mismo, sí, está segurísimo, lleno, seguro Bueno gente, vamos a hacer la siguiente rutita para mañana, de acá a Lins Voy a marcar seguramente Postpet que está más cerca Sí, no? Postpet Postpet está más cerca Y de Postpet hacemos la vueltita acá, todo por aquí Hasta subirnos a Autovía Y nos vamos hasta Viena Pasado mañana, o Gior En fin Miren, vamos 27,46% si no veo mal Tenemos que hacer esta ruta sí o sí Italia Y volver acá que sí o sí me apetece Me apetece volver Así que bueno, vamos a ir a Lins Ahora la marcamos la ruta gente A ver, dame unos instantes Hay una persona, mira Menos mal, no quede ridículo Lins Austria ITCC no La que nosotros vamos a ir es Postpet Vacunas médicas ¿Dónde va el tipo hasta a ver? Si me dice por acá Bueno, ingresos de mil pavos Tenemos que descansar sí o sí Vamos a hacer una cosa gente Vamos a devolver, vamos a... Sí, devolver este préstamo Y tendríamos que pagar 295.710 euros Lo que sí están viendo acá en pantalla Mira, puedo pedir ya un préstamo de 200.000 Por ende Si no hago mal los cálculos Miren esto gente Recuerden que era 9.000 lo que teníamos que pagar, sí 9.000 era lo que teníamos que pagar 8.600 Y ya sacamos los préstamos de 94.000 Entonces ya por ende Los préstamos gordos esos que teníamos ahí Ya los sacamos Y por ende quedan unos préstamos más Light No las cuotas 290 euros al día O mejor dicho Pagar 8.600 euros Y estas deudas no pagarlas Por unos días Entonces pagaríamos en total 2.800 euros mañana Y después pagaríamos esto de acá además Y ya esto se me va aliviando Porque pagar O sea Realmente gente 10.000 pavos Esta ruta me empagan 13.000 Ya por ende pago una deuda Si mañana un conductor hace una ruta Pago otra deuda Entonces ya está mucho mejor eso En fin Nos vemos mañana